Para formalizar y dar continuidad a una relación establecida hace décadas, la UMCE suscribió un convenio de colaboración con el Servicio Nacional de la Discapacidad, Cenadis. En la ceremonia de firma estuvieron presentes autoridades de ambas instituciones, quienes manifestaron su entusiasmo y compromiso por la labor inclusiva que confirma la experiencia al servicio del mundo de la discapacidad. Significa una alianza estratégica con el Estado de Chile que se ocupa de un tema que es de alto interés para nuestra universidad a partir del compromiso que nosotros tenemos con la sociedad chilena de servir en todo aquello donde nuestra misión como universidad concentrada fundamentalmente en la educación pueda servir. Este convenio viene a confirmar una experiencia conjunta que hemos venido desarrollando durante mucho tiempo con productos académicos de verdad muy tangibles, muy concretos, muy valorados y que están prestando un servicio enorme al mundo de la discapacidad. Durante la ceremonia los representantes concordaron en la importancia de la colaboración para generar políticas institucionales orientadas al respeto de los derechos de las personas con discapacidad y la inclusión. Esta ceremonia y este convenio firman un hito en la formalización de este trabajo y el comprometernos a seguir trabajando en conjunto y seguir generando estrategias que vayan a favorecer la inclusión de las personas con discapacidad. Trabajar en una universidad te permite formar estudiantes que tengan esta mirada y que esos estudiantes después vayan generando este cambio cultural para que el papel se traspase, digamos, a los hechos concretos y que las personas efectivamente puedan ejercer sus derechos. A partir de esto lo que estamos diciendo, queremos trabajar en conjunto nosotros y muchos otros, los que siempre hemos estado, pero en forma más bien independiente y silenciosa, trabajar armónicamente, organizado a través del Ejecutivo, para poder crear un legado de la conciencia del país respecto a la inclusión. Pero para dejar un legado de país no se necesitan solo estadios, no se necesitan canchas, se necesita que esa imagen, ese otro, esa dignidad del otro se haga parte de la sociedad chilena. Todas estas iniciativas dirigidas a visibilizar la cultura de la inclusión para crear conciencia en el país a través de la educación y los programas de salud.